Punto Info, la universidad es noticia. La ONL inauguró un laboratorio que contribuirá en la producción pública de medicamentos. Recientemente tuvimos la presentación de otro Fonarsec que desarrollamos la universidad con la empresa Williner y un emprendimiento agropecuario que se llama Las Taperitas, realmente es importantísimo, permitiría sustituir más de 110 millones de dólares en compras de agroquímicos, en hidrógeno y fósforo y por otro lado darle salida a un problema que tienen todas las producciones intensivas, que son los residuos que dejan los animales. Ese es otro, otro es este, en fin, en todas las convocatorias que se han hecho de Fonarsec, la universidad se presentó y con muy buen suceso, realmente el año pasado hemos obtenido fondos por más de 40 millones de pesos a partir de estos programas concursables. Hay veces que para el ciudadano común es desconocida la tarea de un científico, de un laboratorio, no se sabe exactamente en qué trabajan y cuáles son los beneficios concretos que permite desarrollar el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Este caso puntual no solo es asociarnos dos facultades con el laboratorio provincial, sino dar una respuesta que va a redundar en un beneficio para toda la sociedad. La inauguración del laboratorio de caracterización de partículas que va a funcionar aquí en el anexo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, un trabajo conjunto en realidad entre esta facultad, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y ELLIF, el laboratorio de fabricación de medicamentos de la provincia, con un financiamiento nacional de 39 millones de pesos que abarca todo el proyecto, que incluye a este laboratorio, con un aporte también que ha hecho el gobierno provincial, y que tiene el objetivo de generar tecnología que le sirva, en este caso al laboratorio provincial, para fabricar medicamentos que no se consiguen en el mercado, son los medicamentos llamados huérfanos, porque no son rentables para los laboratorios, estamos hablando entre otros de medicamentos para la tuberculosis, de mucho interés social obviamente, de mucho interés para el sector público, tanto provincial como nacional, pero de poco interés para los laboratorios privados, por eso es importante que el sector público pueda desarrollar este tipo de productos, y en este caso lo pueda hacer aprovechando el desarrollo tecnológico y la capacidad instalada de las unidades académicas y de investigación que tiene la Universidad del Litoral. Este laboratorio es un laboratorio particular, justamente tiene que ver con todo de poder ver las características de los sólidos pequeños, es un laboratorio de caracterización de partículas sólidas, que nos va a permitir saber la forma, el tamaño, cómo corren los sólidos entre sí, cómo el tamaño de granulación, cómo se comportan en distintos compuestos, y fundamentalmente esto va a ser aplicado a la producción pública de medicamentos. El equipamiento que estamos habilitando es único en el país, es la última generación también de equipamiento, con lo cual las potencialidades que se empiezan a abrir en este laboratorio, que esperamos completarlo en el corto plazo, son únicas también para la región. Sí, bueno, esto es lo que estamos buscando, la interacción entre el sector productivo, el sector estatal y el conocimiento, para darle valor a lo que tenemos en la provincia. Y en este tema, muy importante, porque tiene que ver con la producción pública de medicamentos, que es un tema estratégico a nivel nacional y a nivel provincial, las universidades aportan los recursos humanos, pero a la vez, en este caso en particular, desarrollos para producir medicamentos, para producir, para mejorar los procesos, para mejorar los estándares de calidad, y eso es fundamental, la transferencia de conocimiento, en este caso al Estado. Nosotros estamos lanzando unos aportes no reintegrables de hasta 1.800.000 pesos, para que empresas, más sumado a grupos de investigación y desarrollo, puedan desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, mejorar los productos existentes, porque creemos que innovando va a estar la permanencia de Santa Fe en el mundo y va a estar el avance de la provincia de Santa Fe en sus exportaciones al mundo. Tiene una serie de equipamientos para caracterización de partículas en general, ya sean partículas, comenzamos a trabajar porque esto fue generado a partir de un convenio o de un proyecto en conjunto con el laboratorio industrial farmacéutico. Hoy por hoy estamos analizando principios activos y excipientes farmacéuticos, pero va a ser para caracterizar partículas de otro tipo de industrias. Pretendemos, digamos, extenderlo a la industria de la alimentación, a la industria cementicia, es decir, es bastante amplio el campo de aplicación. Se desarrolló un festival internacional de videoarte en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL. El jueves 22 hasta el sábado 24 se realizan las proyecciones correspondientes a la quinta edición del Festival de Videoarte, del Festival Internacional de Videoarte. Es una actividad que el museo ya tiene hace varios años, que tiene origen en Buenos Aires. Los productores son Soledad Sánchez, Hernán Rashi y Marcel Andino. En Buenos Aires se realiza la selección de los videos y la premiación este año, o los jurados correspondientes a esta edición, son Nenaki Aramburu, que es de España, Carlos Trilnik, de Argentina, y Brian McKern, de Uruguay, que son personalidades reconocidas a nivel nacional e internacional en lo que refiere al videoarte. En el día jueves y el viernes se proyectaron tres horas y cuatro horas respectivamente, incluyendo algunas de las menciones. Y el día sábado se proyectan tres horas y cuarto, que incluyen parte de las menciones y primero, segundo y tercer premio. Es una práctica que, si bien comenzó en los años 60, se fue haciendo más evidente con el desarrollo de las tecnologías. El uso de los celulares, determinadas computadoras, las tablets, que es tecnología que está más a mano de la gente y que se convierte en una práctica también más democrática, porque no es que se necesita un equipamiento en particular que muy pocos artistas pueden hacerlo. Se viene la Maratón 97 Aniversario de la UNL. Se realizará el domingo 23 de octubre. Es abierto para toda la comunidad. Desde la Secretaría de Bienestar Universitario, a través de su dirección de deportes, se organizará la Maratón 97 Aniversario el domingo 23 de octubre a las 9 horas, con largada y llegada del Rectorado de la UNL en Boulevard Pellegrini 2750 de la ciudad de Santa Fe. Habrá una carrera competitiva de 10 kilómetros y una recreativa de 3 kilómetros. Se premiarán los tres mejores puestos de todas las categorías de la modalidad competitiva. Comenzaron los talleres de primavera en el predio UNLAT. Nosotros ahora ya estamos largando la clásica ya para nosotros pretemporada dentro del predio UNLAT. Y en primer lugar contarles que a pedido de muchos de nuestros socios que disfrutaron de esta actividad, relanzamos el taller de postres y recetas LAI para también cuidar no solo el aspecto físico, sino también emocional. Estamos trabajando en actividades que tengan que ver con el pensamiento y la armonía. Y también para las mujeres vamos a estar trabajando muchos talleres, particularmente teniendo en cuenta que se acerca el Día de la Madre en el mes de octubre. El día 15 de octubre todas nuestras actividades van a estar dedicadas a ellas, a todas las mamás que forman parte del grupo del predio, mamás que disfrutan de estas actividades. Y abierta, por supuesto, en este caso, a toda la comunidad. En primer lugar, para todos nuestros socios y afiliados, las actividades son gratis con una previa inscripción, porque la mayoría de ellas tienen un cupo limitado, así que normalmente les pedimos que apenas salgan las inscripciones, se inscriban. Y luego sí, si se genera una mayor demanda, volvemos a repetir, como lo hemos hecho últimamente, estos talleres. Ya mañana arrancan la mayoría de los talleres, tenemos ya muchos inscriptos, y invitamos a todas aquellas personas que si se están recién enterando, se acerquen al predio y puedan hacer la inscripción en el pórtico principal de ingreso a nuestro predio. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL realizaron cursos intensivos de reanimación cardiopulmonar. En el día de hoy estamos desarrollando una de las actividades más dentro del marco de la Semana de la RCP, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y a Cruz Roja, donde nos hemos distribuido distintos puntos de la ciudad para poder llevar a cabo la enseñanza de maniobras de RCP para el público en general, o sea, para la comunidad, de una manera de ir incorporando estos conceptos, ya que está demostrado que son de gran utilidad. Lo que están viendo acá, bueno, tenemos la posibilidad de hacer RCP básico con simuladores básicos, y en un caso puntual lo que van a ver es uno de los simuladores que lo que permite es la práctica del uso del desfibrilador externo automático, del DEA. La importancia radica en que con estas maniobras muy sencillas de realizar, lo que se consigue es aumentar las chances de sobrevida de un paciente que se encuentra, o de una persona que se encuentra en una situación de paro cardiorrespiratorio, para lograr más tiempo hasta que llegue una unidad de emergencias médicas. Primero y principal, yo soy un alumno de la Facultad de Medicina, vinimos como voluntarios acá a un proyecto de extensión que nos ofrece la Facultad desde el área de emergentología, y como toda la semana, hoy en día estamos acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en las puertas del rectorado, haciendo y enseñando maniobras de RCP básico, para una persona que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Así como yo, estamos varios alumnos, también voluntarios, y bueno, más o menos consiste en enseñarles a las personas, a cualquiera que se acerque, cómo reconocer que una persona está en paro, esto que es bastante conocido, y cómo hacer las maniobras básicas. Así que, desde lo personal, me parece súper importante, porque todos muchas veces, si no nos encontramos, nos vamos a encontrar en una situación de emergencia, y no sabemos cómo reaccionar a eso. Así que, esto es muy importante, y me parece a destacar que las personas se acerquen. Bueno, más que nada, todos vienen con la misma duda, es cómo reconocer que alguien está en paro, ¿sí? Entonces, por eso siempre, cuando empezamos a hablar con ellos, les empezamos explicando, o más bien preguntando, qué saben, qué no saben, y todos vienen contándonos de que, sí, yo venía caminando por la calle y alguien se desmayó, se desmarenció, no supe qué hacer. Entonces, por esto, es como para darle un conocimiento, y que se queden tranquilos, de que, si bien es una situación de emergencia, ellos pueden ser los primeros intervinientes, hasta que venga el servicio de emergencias. Bueno, como para explicar más o menos, el paro cardiorrespiratorio, es cuando el corazón y los pulmones dejan de hacer su función especial, que es llevar oxígeno a los pulmones. Entonces, ¿en qué se basa la RCP? En compresiones torácicas, que simulan el funcionamiento del corazón de bombeo, y las ventilaciones, que también simulan el funcionamiento de los pulmones, a dar oxígeno, digamos, a los mismos. Entonces, nosotros, coordinando las compresiones en el pecho, y las ventilaciones en la boca, funcionamos, digamos, como corazón y como pulmón a la vez, para que les llegue oxígeno al cerebro.